Consentida, hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar y nunca podré olvidar. Aquella noche de gran derroche entre las olas y el cocotal bajo las luces de las estrellas. Eras tan bella y tan sensual y aquella boca que fue tan loca y a la que nunca podré olvidar. Podré olvidar, podré olvidar. ¡Gracias!